Yo voy a hablar, me voy a ceñir a, digamos, la directiva, la revisión de que está siendo objeto la directiva de aguas para consumo humano, la llamaré directiva de agua potable, para abreviar. Y esta directiva, pues ya, que como veis es ya del 98, aunque ha sido objeto de tres revisiones, pues es necesario seguir revisando esta directiva y como consecuencia, pues digamos, en principio, pues de que no está, hay algunos aspectos que no están demasiado en consonancia con la directiva marco de agua y con otras directivas, por lo tanto tiene que estar perfectamente en consonancia con el resto de directivas de agua. Por otro lado, a raíz de esta, de la iniciativa del derecho al agua, a raíz de Hugo, todavía de diciembre del 2016, una iniciativa europea que tuvo un gran apoyo por parte de la ciudadanía, instaba a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros a que debían de, pues, velar porque las aguas, todo el mundo, todos los ciudadanos tuvieran un derecho a un agua y a un agua, además, potable y un agua de calidad sin riesgos para la salud. Esta directiva, además, estaría, esta revisión de la directiva, estaría en sintonía con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en concreto con el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 6 y su meta asociada de lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio, perdón, a un precio asequible para todos. La Comisión Europea se comprometió a hacer una revisión en profundidad de esta directiva y, bueno, pues, en esos estás, está ya desde el año, desde el 2017, la Comisión hizo un borrador, un primer borrador de directiva y esta propuesta de directiva, además, por otro lado, lógicamente se integra, como no puede ser de otra manera, en el plan de transición hacia una economía circular. La propuesta contiene elementos que van a ayudar a una gestión más eficiente del uso de recursos y más sostenible, reduciendo pérdidas de agua, generando una mayor confianza de los ciudadanos, una mayor confianza de los ciudadanos, en la medida de que, bueno, pues, van a haber mayores exigencias de control y, además, se persigue reducir, o sea, que estas mayores exigencias generen una mayor confianza y reducir, por tanto, el consumo de agua embotellada, de alguna manera, disminuyendo, pues, los residuos de los envases, sobre todo los plásticos, ¿no? ¿Por qué es necesaria? Bueno, pues, porque hay que actualizarla, a pesar de que, como digo, ya había sido revisada, pero hay que seguir revisándola y que tenga coherencia con el resto de directivas del agua. Se revisó en esas tres ocasiones, en 2003, 2009 y 2015, entonces, con esta actual revisión, lo que se está dando es, vamos, teniendo en cuenta estas revisiones anteriores, evidentemente, y ya la revisión está final, con lo cual, lo que se va a hacer es un texto, se va a aprobar una directiva con texto refundido, forma de texto refundido, que va a incorporar todas las modificaciones. Fue tratada, ha sido objeto, como digo, de amplio debate, de muchísimas discusiones en el seno de la Unión Europea a lo largo de, y en los grupos de trabajo de medio ambiente del Consejo Europeo, a lo largo del año pasado, después de tener la propuesta en el 2017, pues, a lo largo de todo el 2018, ha sido objeto de muchas discusiones. También en los dos primeros meses de este año, también se trató en varias reuniones de los grupos de trabajo y durante ya la reciente reunión del Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, que se celebró este mes de marzo, el 5 de marzo, pues, ahí ya se adoptó, los Estados miembros adoptaron una orientación general, que sea sobre un texto, sobre el texto refundido, de la directiva de agua potable, con, digamos, con la aprobación de todos, prácticamente, y con dos abstenciones, que fueron, si no recuerdo mal, Austria y Letonia, creo, con abstención de estos dos países, pero aprobación por parte del resto. Bueno, ¿cuáles son los puntos clave de la revisión de esta directiva? Pues, una revisión de la lista de parámetros, tanto de los microbiológicos como de los parámetros químicos, teniendo en cuenta, pues, la existencia de posibles nuevas sustancias que se ponen en el mercado, o de conocimiento de nuevos peligros para la salud, de algunas de las sustancias que pueden estar en el agua, el uso de un enfoque basado en riesgos, que aunque no es del todo nuevo, porque ya había sido incorporado, en parte, en la modificación del año 2015, pues, sí que vamos a ver después cómo amplía mucho más este enfoque y es mucho más riguroso este enfoque. También, tiene muy en cuenta los materiales en contacto con el agua, que ya veremos, tanto los de las conducciones, tuberías, equipos, todo el tipo de materiales que estén en contacto con el agua, y también los productos y reactivos que se utilicen en el tratamiento del agua. Una mayor transparencia, esto, ya según comentaba Rosa, también, mayor transparencia, no solo por la ley de la transparencia, sino que aquí se incide en que es necesario, pues, dar una información ágil, no demasiado retrasada en el tiempo, de, bueno, pues, la calidad de agua, de la eficiencia del tratamiento de agua, información al consumidor, sin, bueno, tampoco sin, digamos, sin una exhaustividad exagerada, porque tampoco se trata de marear, entre comillas, al consumidor, si se le dan un montón de parámetros, pues, el consumidor, digamos, no sabe ni lo que significan, ni si está bien, si está mal, si, entonces, tampoco se trata de eso. Bueno, y, por supuesto, la mejora del acceso de agua potable, haciendo una especial incidencia en aquellos colectivos, pues, bueno, con más problemas, ¿no?, marginados o población, perdón, o población vulnerable. Con respecto a los parámetros microbiológicos, la mayoría ya estaba, se modifican, digamos, las tablas del anexo 1, de la directiva, hay una modificación, pero, bueno, básicamente, los parámetros son los habituales, los que, como digo, algunos son, pues, indicadores, como acaba de decir, Rosa, de contaminación de origen fecal, los I. coli, los enterococos intestinales, las bacterias coliformes, está también el recuento a 22 grados, que no está puesto ahí, pero también está incluido, los Clostridium perfringes, incluyendo estas bacterias anaerobias, incluyendo las esporas, y también se introducen, que estos no estaban, estos sí se introducen, son esos dos últimos, los colifagos somáticos, que son indicadores virales, y la legionela, en este caso, la legionela, no para la calidad de agua en general, sino, como veremos, se introduce como parámetro para controlar las evaluaciones de riesgo en el suministro domiciliario, puesto que es una bacteria que, como sabemos, crea bastantes problemas sanitarios. Con respecto a los parámetros químicos, hay algunos nuevos, esto, hay algunos nuevos, algunos que iban a estar no están, porque se han caído, pero bueno, van a estar luego en una lista de observación, etc. O sea, básicamente, en la versión, insisto, en la versión que, digamos, que se consensuó el pasado 5 de marzo, que no quiere decir que sea la última, no quiere decir que sea la última. Esta hora pasa a debate al Parlamento, y bueno, pues teniendo en cuenta que va a haber elecciones, aunque la presidencia rumana de este semestre pretendía que estuviese aprobada esta directiva, pues antes de las elecciones, bueno, pues esto no va a ser posible, porque, como digo, las discusiones, pues llevaron más tiempo del que se esperaba, ¿no? Entonces, esto no será posible, pero bueno, sí que se mantiene todavía la, digamos, la idea de que antes de mayo el Parlamento llegue ya a un consenso y pueda aprobarse luego, sin muchas modificaciones, pudiera aprobarse antes de que finalice este año. Bueno, esa es la idea, pero bueno, estas cosas nunca se saben. En cuanto a los nuevos parámetros químicos, aquí introduce dos, que es el clorato y clorito, que son subproductos que se generan en el proceso de desinfección. Entonces, en esto se hace mucho hincapié, además se ha puesto, pues, un límite que se ha rebajado, como vemos, 0,7 no estaba, 0,7 es el que proponía la Organización Mundial de la Salud. Estos parámetros, en la revisión de los parámetros, se han tenido en cuenta, por supuesto, las guías que establece la Organización Mundial de la Salud y, además, el principio de precaución, porque en unos casos, incluso, hay algunos casos en los que se ha sido algo más riguroso, incluso, en cuanto al valor paramétrico, que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, entonces, en este caso, se rebaja, es uno de los casos, se rebaja 0,25 miligramos litro, tanto de clorato como de clorito, este es el valor. Y se hace mucho hincapié también en que se intente disminuir, en la medida de lo posible, la presencia de estas sustancias. Cuando se desinfecta, bueno, pues, con cloro, con dióxido de cloro, pero, por ejemplo, se comenta, pues, se puede reducir la presencia de cloratos si las soluciones que se utilizan para la desinfección son recientes, no están almacenadas durante tiempo, porque esto parece que produce, pues, después una mayor generación de subproductos. Es decir, tener precaución de que se produzca lo menos cantidad posible de estos subproductos de desinfección. También se introducen estas sustancias, que esto sí que ha sido también un objeto de muy arduos debates, porque se querían poner, aparte de la suma de todas, de unas cuantas que están en un listado. Per y polifloro alquiladas, se ha puesto un límite solo de 0,1 microgramos litro, a la suma de todas ellas, se quería poner también límites, algunas en concreto, pero, bueno, ha quedado de momento así, y estas, pues, son sustancias que no estaban y que pasan a estar controladas, puesto que, bueno, se ha detectado su presencia, como consecuencia, pues, del uso, de los diversos usos que tienen, que están ahí, pues, este tipo de sustancias, desde materiales ignífugos, espumas para lucha contra el fuego, prendas, cocina, sartenes, etcétera. Es decir, hay muchísimos usos y, por lo tanto, y, por lo tanto, aparecen en las aguas estas sustancias. Bueno, respecto a los ácidos aloacéticos, porque estaban los trialometanos, los trialometanos que ya ha comentado Rosa, bueno, todos esos parámetros que ha comentado Rosa, por supuesto que está, pero estoy, digamos, haciendo aquí un poco referencia a los cambios. Los aloacéticos, que aparecen seis, al principio iban a poner más, perdón, cinco, al principio había una lista más exhaustiva, ahora han dejado esa, bueno, con ese valor límite. La microcistina LR, con un valor bajo de un microgramo litro, esta es una toxina que aparece en las aguas superficiales que están con muchos nutrientes y que están eutrofizadas, puede aparecer esta toxina nociva. Y la radioactividad, aparece el uranio, el control de uranio, sobre todo en determinadas zonas en las que sea posible que esté presente como consecuencia de la composición de las rocas y de las rocas madre y del terreno. También hay modificación de valores límite, algunos van a la baja y otros a la alta. Unos a la baja y otros a la alta. Por ejemplo, el plomo que se iba a rebajar, al final se mantiene, se mantiene en 10, en el mismo valor que tiene la actual directiva, pero se dice, hay que rebajarlo, hay que rebajarlo, pero se es consciente de la dificultad que puede suponer, porque esto implica, pues, digamos, cambiar las conducciones todavía, las que quedan de plomo, las tuberías de plomo, y que esto, pues, no se hace de hoy para mañana, pues, bueno, se da plazo y se da un plazo, pues, yo creo que bastante amplio, de 15 años, insisto, tal como está la directiva a día de hoy. El cromo se rebaja a la mitad, pero se da un plazo también para su consecución de 10 años. El selenio, en cambio, se incrementa y el boro, pues, también se incrementa en algo, porque se ha visto que, igual, el índice, pues, era demasiado restrictivo. Bueno, pasamos a otro de los puntos clave, que es el enfoque basado en el riesgo. En el riesgo y, además, hace, o sea, se basa, bueno, en los criterios de las guías para la calidad de agua potable de la ONS, en el enfoque que tiene y esa norma, 15.975 barra 2, relativa a la seguridad en el suministro de agua, y se introdujeron algunos aspectos, como la necesidad de programas de control que garanticen que se apliquen medidas en toda la cadena de suministro, es decir, desde la captación, y ahí ya tenemos la directiva marco de agua, que también tenemos caracterizadas esas zonas de captación, pues, hay que hacer la evaluación ahí, en la zona de captación, en los puntos, todos los puntos de extracción, en la distribución, en el almacenamiento, hasta que se ponga en el consumidor, hasta que llegue al consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, toda la cadena de suministro. La actual propuesta introduce este enfoque, bueno, ya lo he dicho, toda la cadena de suministro, entonces, en la captación, ya está dicho esto, en el suministro, extracción, tratamiento y tal, debe ser realizada, hace incidencia en que, en principio, esta debe ser realizada por los distribuidores, estas evaluaciones de riesgo, son los distribuidores de agua a quienes compete estas evaluaciones de riesgo, y esto que es, pues, tal vez una de las cosas más novedosas, es esta, que es evaluar el riesgo en la distribución domiciliaria. Se fija un plazo de seis años para la primera evaluación, es decir, se da un plazo, aquí había también mucha discusión, tres años, seis años, se ponían plazos, pues, en función de la población suministrada, o del volumen de agua, pues, para los grandes distribuidores, pues, se ponían un plazo más corto, de tres, luego seis, al final, pues, ha quedado, de momento, seis, y que se debe evaluar en intervalos regulares no superiores a seis años. Se introducen, pues, una serie para las, para la, las, la evaluación de riesgo vinculado a las masas de agua utilizadas para la extracción, se introducen una serie de obligaciones como son identificar todas estas masas, que, bueno, ya están en parte por lo que comentaba también con la directiva Marcos, y georreferenciar, es decir, en un sistema de información geográfica, tenerlas todas muy bien identificados los puntos de extracción. Describir, una descripción de los usos del suelo, de las escorrentías que, que se generen, de los procesos de recarga, es decir, una información muy exhaustiva sobre estas, sobre estas zonas de extracción utilizadas para la extracción del agua, identificar peligros existentes y posibles fuentes de esos, de esos, de esa contaminación y, por tanto, que generen, puedan generar peligros y, bueno, pues, determinar, evidentemente, hacer un control, determinar los parámetros analíticos pertinentes, ¿no?, que estarán incluidos en esta directiva y en otras directivas como la directiva Marco. A partir de esta identificación de los peligros y del control, pues, se pueden, lógicamente, pues, eximir a distribuidores de agua, lógicamente no, esto se discutió también bastante. importante, esto supone un consumo importante de recursos. Entonces, si evaluados los riesgos en determinadas zonas, se comprueba que no hay presencia, que no hay problema de algunos de los, de los contaminantes, pues, pueden eximirse de tener que volver a hacer estos contaminantes o estos controles, si esto se justifica. Entonces, eximir a los distribuidores de llevar a cabo tratamientos o controles adicionales o por el contrario, si se ve que puede haber problemas, pues, exigirles más, más controles. Medidas preventivas destinadas a proteger la zona de extracción en caso que sea necesario y medidas también, pues, de atenuación para atajar cuando hay fuentes de contaminación, pues, para atajar estas fuentes de contaminación. Entre esas medidas se incluyen también, pues, las investigaciones para poder comprobar mejor la repercusión que tienen determinados contaminantes sobre la salud, puesto que no hay, para algunos contaminantes, sobre todo los emergentes, no se tiene, pues, mucho conocimiento todavía de los efectos que realmente pueden producir sobre la salud y el medio ambiente. Bueno, para reducir cargas administrativas, esto se, también, se es consciente de que esto, pues, va a implicar, pues, unas mayores cargas administrativas, también un breve comentario aquí, decir que, lógicamente, mayores cargas administrativas, mayor consumo de recursos, tanto económicos como consumo de personal, personal técnico cualificado, comentar que esto también salió bastantes veces a colación y que es, pues, bueno, no es que, o sea, es un mal común, quiere decir que no es exclusivo de este país, que parece, pues, que en todos los países, todos pusieron de manifiesto que, bueno, pues, que se iban a necesitar por recursos adicionales para poder llevar a cabo o atender a estas exigencias. Bueno, pues, entonces, se puede eximir en aquellos, aquellas operadores que sean de muy poca cantidad, entre 10 y 100 metros cúbicos día, o bien, en más, 50, 500 personas, sobre la base, está calculado eso de 200 litros por habitante y día, por persona y día. Se les puede eximir de esa evaluación de riesgos, pero no del control, no de un control adecuado de los parámetros. Bueno, yo creo que esto, ah, en el suministro, perdón, ahora en el suministro, estábamos con las masas de agua, en el suministro de agua, decir que esto ya se había sido incluido en la modificación del 2015, la modificación que se hizo en el 2015, entonces, bueno, pues, yo creo que, si se evidencian riesgos, lógicamente, inmediatamente, hay que atajar, hay que actuar sobre esos riesgos, hay que asegurarse también de que la desinfección, pues, sea eficaz y, vuelvo a insistir aquí, importante, que la contaminación derivada de los subproductos de la desinfección sea lo más baja posible, siempre que no se comprometa la propia desinfección, claro. llegar a un compromiso. Esto sí, incidir un poquito aquí, la evaluación de riesgos en la distribución domiciliaria, bueno, pues, hasta ahora esto no se exigía y, bueno, pues, ahora sí va a estar, va a ser exigible este proceso de evaluación de riesgos y este, tienen que incluir también los materiales que están en contacto con el agua, en este caso, pues, lógicamente, serían ya tuberías, fundamentalmente, los materiales, los conductos, las conducciones de agua. además, debe de controlarse el plomo, en el caso de que haya, pues eso, tuberías de plomo y la legionela, la legionela y se ha puesto, pues, este valor queda de ser inferior a esas mil unidades formadoras de colonia y, por supuesto, pues, otros parámetros, los parámetros habituales, pero estos vienen, vienen, deben de detectarse, de analizarse y si se detectan riesgos, pues, inmediatamente, informar a la población sobre los riesgos que puede tener el consumo de este agua, cómo pueden atajarse estos riesgos o cómo pueden eliminarse estos riesgos y dar, incluso, planes, planes de formación a fontaneros, a instaladores, diversos instaladores y cualquier tipo de formación e información a los distribuidores de agua y a las personas, a los inquilinos, etcétera. Con respecto a los requisitos para materiales en contacto con el agua de consumo, pues, lógicamente, se pretende que sean lo más inertes posible, que no, que no, o sea, la palabra, que no quería usar una palabra muy técnica, pero que no arrastren, que no le exhiben sustancias, que no aporten sustancias al agua que, bueno, que puedan presentar tanto molestia, porque sea olor, color, tal, o bien que sean tóxicas, que puedan tener un efecto tóxico sobre la salud. Entonces, se van a establecer unos requisitos mínimos de higiene de los materiales, unas listas positivas de sustancias para los distintos tipos de materiales, pues, sea de cemento, de materiales metálicos, etcétera, listas positivas con unas metodologías normalizadas para la evaluación de estos materiales y ver, pues, cómo hacer pruebas de migración, de sustancias, etcétera, del comportamiento de estas sustancias en el tiempo para garantizar que esos materiales son seguros y que puedan estar en esas listas positivas. También, se establecerán requisitos de evaluación, como ya había comentado, para los productos y sustancias químicas que se utilicen en el tratamiento de agua y en los medios de filtración. Tratamiento de agua y los medios de filtración. La filtración es una operación muy habitual en el tratamiento de aguas y de agua potable, en particular y entonces, bueno, pues, ver que son eficaces para todo tipo de contaminantes o de tanto químicos como microorganismos y que no aporten ellos a su vez alguna contaminación o alguna microcontaminación al agua filtrada. Bueno, parte del control, esto voy a abreviar porque no sé cuánto tiempo tengo, Julio, cinco minutos, ¿no? Más o menos. Un poco más. Bueno, como esto del control ha hablado, ya se ha referido bastante, bastante rosa, pues, simplemente destacar los programas de control, bueno, incidir en que además se va a obligar también a un programa de control operativo, control operacional, para ver si hay algún fallo o tal, pues, poderlo corregir. Entonces, pues, no solamente, digamos, análisis de los parámetros, toma de muestras, análisis de los parámetros, etcétera, sino también se va a obligar a un control operativo, un programa de control operativo. Con respecto a las frecuencias de muestras y análisis, pues, esto va a depender del tipo de contaminante y del volumen del agua distribuida o producida y del tipo de parámetro. Es decir, se exige menos frecuencia para, digamos, una población abastecida de 500, de 500 personas que para una de 50.000. Entonces, bueno, va la frecuencia, digamos, en función de esto y en función del tipo de contaminante. Esto está contemplado en el anexo 2 en este caso. Y luego, esto, comentar esto porque es que fue objeto de discusión, además, esto está siendo también por otro lado, tratándose por otro lado, la normativa sobre alteradores endocrinos. Estos tres, beta-estradiol, que es natural, es un endocrino, una sustancia natural, el bisfenol A o el nonilfenol, que estos tres estaban, se habían introducido como parámetros de control en el anexo 1, pero al final, de momento, en esta versión, los han eliminado de ahí, pero los han puesto como obligación que en el plazo de tres años desde la aprobación de la directiva, la comisión debe establecer una lista de seguimiento o watch list que llama de compuestos emergentes entre los que estos sí o sí van a estar incluidos. Bueno, respecto a la información al público, ya también se había comentado y comentó antes Rosa bastante, hay que aumentar la transparencia, hay que hacer que sea fácilmente accesible, que esté en una página web, que esté, bueno, los resultados que se pongan que no tengan una antigüedad superior a un año, es decir, que sean relativamente recientes, por tanto, que se actualicen, si se superan los valores paramétricos, evidentemente, pues, decir que hay riesgo y qué tipo de riesgos pueden estar, a qué tipo de riesgos pueden estar sometidos, información relevante sobre la evaluación de riesgos y información de algunos parámetros. Algunos parámetros, como aquí decía al principio, inicialmente había un montón, muchísimos parámetros y ahora, pues, se han ido, digamos, eliminando, no quiere decir que si se quieren darse den, pero como obligación de entrada, de momento, en la versión actual, pues, no, no se han puesto, es decir, estaban los nitratos, el amonio, el carbono, bueno, muchos, muchísimos, muchos parámetros, unos cuantos parámetros, pero se decide que como obligación, los que están ahora son esos que son, bueno, las características, digamos, básicas del agua, pues, la dureza, si el agua dura o menos dura y los iones principales y que no son tóxicos, vamos, en principio, no presentan toxicidad. Asesoramiento sobre el modo de reducir, esto también, debe de contemplarse, cómo reducir el consumo de agua, cómo ir hacia un ahorro y una disminución de este consumo de agua y en el caso de los muy grandes distribuidores, los muy grandes distribuidores son aquellos que distribuyen más de 10.000 metros cúbicos día o 50.000 o distribuyen a una población de más de 50.000 habitantes, pues, información sobre la eficiencia del sistema, sobre las tasas de fuga, sobre el consumo energético y también derecho a, pues, datos históricos, y esto también se ha retocado bastante porque hasta 10 años de antigüedad, esto a petición, por supuesto, una petición fundamentada de que quieren acceder a esos datos como máximo con 10 años y, bueno, se ha añadido una, digamos, si se dispusiera de ellos porque puede ser que evidentemente pues si los piden dentro de dos o tres años y, bueno, pues no se tenga esa información y no se va, no se puede inventar. Bueno, y ya con esto, con esta y otra creo que ya acabo que es el derecho, el derecho al agua, el acceso a que todo el mundo pues tenga acceso al agua en las mejores condiciones posibles, un agua potable, debe de mejorarse el acceso, promover su uso pues a través de diversas medidas, hacer evaluación de qué personas, qué porcentaje o qué personas están, no tienen todavía acceso directo al agua, fomentar el uso del agua de grifo, fomentar el agua del uso de grifo en los edificios, en los edificios públicos, en las cafeterías, en los restaurantes, lo que pasa es que esto ha quedado así un poquito, a ver, si, como, no está, a lo mejor, suficientemente, no se hace demasiada insistencia en ello, pero yo creo que esto pues se va, se va a esta vía y para obligación de adoptar todas las medidas posibles para garantizar el acceso a los grupos marginados, poblaciones, pues digamos, vulnerables, grupos vulnerables y marginados. Y, bueno, en definitiva, contribuir al objetivo 6, a la meta 6 del objetivo, a la meta del objetivo 6, desarrollo sostenible que había mencionado antes. Y ahora, esta sí creo que es la última, respecto a la, a la asequibilidad del agua para todo el mundo y particularmente para este tipo de colectivos, pues está claro, ya se ha dicho aquí un montón de veces, que las tarifas del agua deben de cubrir los costes. Esto es así y que se tendrán que incrementar porque los costes van a incrementarse. No obstante, esto no está en contradicción con ayudar o tener unas tarifas especiales o subvencionar en parte o tarifas diferenciadas, digamos, para esos colectivos pues marginados. Es decir, el principio de recuperación de costes no impide que se adopten tarifas sociales o medidas que protejan a poblaciones que se encuentren en una situación socioeconómica desfavorable. Y yo creo que esto resume más o menos pues los principales aspectos, puntos clave. sí que incidir en que cuanto mejor sea, que esto es una obviedad desde luego pero lo quiero resaltar, cuanto mejor sea la calidad del agua en la zona de captación, menor van a ser los costes de tratamiento, menores subproductos vamos a generar como consecuencia del tratamiento, menor microcontaminación vamos a estar generando en el agua, mayor calidad del agua y como digo entonces esto es una digamos una filosofía que hay que ir a ello a mejorar la calidad de nuestras masas de agua lo cual entronca con mejorar el tratamiento de nuestras aguas residuales en definitiva todo está un poco ligado y por mi parte pues nada más alguna pregunta aunque no lo haya puesto si hay alguna pregunta por supuesto aunque a estas horas ya me imagino que no me imagino que no 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 Gracias.